Música Mi corazón siempre es contigo Recundirá todo el tiempo perdido al corazón Corazón, la mensaje sonido al vivo al corazón Corazón, el fuerte que no pido al corazón Voy a contarte lo pido al corazón Corazón, lo que pronto me lo pido ¡Oh, oh, yeah! Mira chicos y enamorados, somos nosotras Estas parecidas, vuelvo mucho feliz Sí, 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 ahí está Vamos a decir, chicas No soy así, otra sabe cuánto te quiero Y sin pensar, quiero ser solo tú Y al ser compartir, mi corazón siempre es contigo Recuperar todo el tiempo perdido al corazón Corazón, la mensaje sonido al vivo al corazón Corazón, muy pronto me lo pido al corazón Corazón, solo quiero estar contigo al corazón Corazón, solo quiero estar contigo al corazón Corazón, muy pronto me lo pido al corazón Corazón, muy pronto me lo pido al corazón Corazón, solo quiero estar contigo al corazón Corazón, muy pronto me lo pido al corazón Moracto y claramente un poquito al corazón Corazón, solo quiero estar contigo al corazón Corazón, muy pronto me lo pido al corazón ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Raúl! ¡Eso! ¡Qué rico!